¡Hola a todos! ¿Cómo están? Él es ARC, yo soy Pi. Y le damos la bienvenida a nuestro fucking canal. Hoy le toca a Poppy. El preferido es Poppy. El Poppy, el Poppy. Ya estaba extrañando hacerle una reacción al Poppy. Y sacó un tema que se llama... Perdularia. Perdularia. Una perdularia aquí en Cuba viene siendo una chiquita esta, una mujer. Ya tú sabes, de la calle, Mujer Loca, esta... El tema viene siendo con Weekday, Bob Poppy, Fistos Dara y Harulay. Vamos a ver de qué va. Ya me imagino, pero bueno. Seguro debe estar bueno, porque si está Poppy, no es pasar el tema, ya nos vamos a ponerla abajo. Bueno, el video empieza un poquito ya... Esa es la perdularia. Seguro que es esa. Este, este fue el culpable de toda la cochinada cuando empezó. Estaba perdido. Pero fue el que empezó con toda la puercada esta, el Lunarcito, el Totico y todo eso. Y el del Lunarcito y el Totico no fue él. Ah, es Harrison. Es que todo se parece. Es el de normalmente... Ah, verdad. Que los confunde, imagínate. Es que todos cantan igual. Todos cantan igual. Menos este. Harulay no, Harulay canta. Que él canta igual que yo mismo. Estuvieron a la misma hora. No, yo me le doy clase. No fui de ella. Dale pa. Perdón. La gloria. Pero hubo un cambio radical en la música. Yo me quedé así. Yo pensé que iba a ser un tema más, pero de momento se puso underground así, no sé. Vamos a ver. Ay, no. Esto es como otra canción. Perdularia, perdularia. Ahí, el mismo tema. Ahí, ahí. Pero si tú sabes... Tres horas después y seguimos con lo mismo. Pero si tú sabes que este género es así. Dale, dale, dale. Esto es para largo. Es Bobby. Dice que le metió un totazo. Pero Bobby, que hable mejor porque ahí no se le ha entendido nada hasta ahora. Lo mejor que tienen todos estos videos no son las canciones, son los bailarines de los videos. Los bailarines del background. Ya. Más nada. Porque en letras, por favor. Eh, pero ahí falta... Viste como ha engordado el loco. Ahí falta el de los risitos. Eh... Fíctor Dara. Que anda por ahí. No sé. Tú sabes que él sale para decir lo de los... Mira, va a salir ahora. Es ese. Lo que sale casi siempre para decir lo de los zapatos. ¿Cogió pio? Ah, no sé. Tú sabes que ahora la gente anda buscando permetrini y ella. Ay, pero qué fe... Ay, no, 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 no. Vuelve a poner los risos. Porque estás feo, pero feo. Ponte de nuevo los risos porque qué feo estás. Y Bobby es idea mía o... O ha bajado de peso. No, Bobby es de nosotros. Bobby es de nosotros. Pero ha bajado de peso. El trastío negro. Ah, bueno. El dinero adelgaza. Pero es que no se entiende nada. Están igual que Jomil, caballero. Desde que hicieron el tema... Es que el background está demasiado duro. Desde que hicieron el tema con Jomil. Jomil les pegó el de eso de no saber cantar. Bueno, el de no saber cantar es que ninguno sabe cantar. De no entenderse lo que rapean. Mira, me gusta. Lo voy a decir ahora. Que baila, que baila. Me gustó el cuerpo de baile. Para que tú veas. No hubo necesidad de... A pesar de que el tema está asqueroso. Porque es de perdularia, de totazo y todo eso. Es que yo no me entendí. Perdularia, totazo. De lo que ellos han cantado... Yo no entendí. El cuerpo de baile. Por lo menos no usaron... Ve... Como hicieron esta gente. Y el gomeco y todo eso. Que encueraron prácticamente a las mujeres. Por lo menos este viaje no hicieron eso. Hicieron un cuerpo de baile bonito. Normal. El callejero. Y todo lo demás. Y todo lo demás por su vez. Paso. Ya... Con eso que te dicen. Las pintas. Besina mi. Y como tú te ponen. Yo en el finta. Que tu regas con mi canal. Cha, cha, cha. Cuando te háblen cajo. No... Jamita, que te controlo. Tu tato, tu tato, te deja. Quise un bepador. Todo lo tiempo. Huele, ya, ya... Cuele tu toazo. Dos, tres, más tostazos. Ya, tú vela. Cuele tu tostazo. Dos, tres más tostazo. No, 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 no. Lo digas. Buele tu tostazo. como que para poner ya que no sea ellos los que deniren a la mujer como que la mujer fuera que la que le metió un torso a él me entiende fíjate que se está poniendo los mismos espejuelos se ponen gafitas claras y todo eso esto está esto está peligroso yo creo que que yo me le empadrino y aquí al otro no la cámara no lo fija mucho como está tan feo y parece que la cámara no desde que pensé que te iba a hacer otra cosa cuando empezó y todo eso no lo que tiene es un background background está bastante bueno el cuerpo de baile y el background de la canción porque lo demás mira ni se le entendió a poppy ni se le entendió a with day a ninguno se le entendió el otro está feísimo una trastita de esa que yo no sé qué fue lo que cogió en la cabeza el vídeo está bueno el vídeo está bueno un vídeo callejero esta gente se han caracterizado por hacer los vídeos así en la calle y el vídeo quedó bastante bueno está bastante colorido la canción está un 5 no está ni para él ni para acá pero en su pichipicha y nada y nada de saber los comentarios lo que ustedes creen de este tema de pop y pop y nos quiere mucho a nosotros no sabe nadie en la caja de comentarios qué opinan de lo que estamos haciendo y si estás viendo este vídeo no te has suscrito el canal y te recomiendo que te suscribe que activa la campanita para que recuerde cada vez que subimos un vídeo nos vemos en la próxima la canción es tremenda